Que trampa, volvi a rapear la X de este mapa Ven pa' acá y guacha, la merca de esta paca Yo sé que me extrañaban como fiesta en una placa Yo no soy Cosculluela, pero hoy traje placa, placa Y hace la Cypress Hill, improviso en el vinil Cuando escribo saco un hit, mis letras son cinco mil Te provocan alucin, pinche rapero balín Me los estoy cogiendo a todos como el pinche Alex Marine Que me sobra talento en la base, por supuesto Como yo no hay ninguno y como tú pues todo un resto Siempre vuelvo para demostrar quién es dueño del puesto Que mato a dos pájaros de un tiro, se los apuesto Mis rimas son de otro universo, pero yo soy un terrícola Intenta cargar mis barras y te rompes la clavícula Tengo tanto peso que te entierro sin ser agrícola Soy lo que más te arde como los días de canícula ¿Y qué les duele? Que un pinche principiante hace lo que usted no puede Ni usando cola loca haces que tus rolas peguen Me tiran, critican, todas sus mierdas salpican Pero arriba de la base como yo ninguno la mueve La mueve, la mueve, la mueve Soltando mi lírica parece traigo una nueve Ya saben quién es el que hace que las bocinas truenen Agarro el micro y todos la cabeza me mueven Sufro de obesidad porque siempre estoy sobre el peso Lo genero el ingreso cuando en mi negocio ingreso Amante de la moneda, los billetes y todo eso Mi ex novia era una moneda y yo me quite un peso De encima, hago un concierto en vivo si me meto a la cabina Las líneas que yo tengo no son las de cocaína Gordito aquí estuvieras pero fuiste a otra clica A ver cómo te va con el que canta como niña Dime de qué presumes, te diré lo que careces Cuando escribes tu rola es un pinche manco tu pareces Tu canal de Youtube un drenajeo porque hay tantas heces Te dicen el mal padre porque siempre desapareces Bola de pendejos, en esto yo soy nuevo Ustedes llevan varios años y sus rolas tan pa'l perro Parezco corredor de bolsando en busca de los héroes El mejor ram mexicano está en la ciudad de los cerros ¿Y qué les duele? Que un pinche principiante hace lo que usted no puede Ni usando cola loca haces que tus rolas peguen Me tiran, critican, toda su mierda salpican Pero arriba de la base como yo ninguno la mueve La mueve, la mueve, la mueve Soltando mi lírica parece traigo una nueve Ya saben quién es el que hace que las bocinas truenen Agarro el micro y todos la cabeza me mueven Ya se la saben, Johan Escobar Gua, ey, dime, 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 dímelo Que onda el perro, ey, levantate, ey, ya quedo el corte, ey Enrolaado, wey No, si, ya vi un carnal, en Chile, te vas como que rapeando dormido, wey Mamá, mira, en Chile, wey Sí, carnal, el pepado, mal, wey Eh, wey, no, es que me faltan 20, wey Usted los pasa a la vuelta, no? No, wey, pues ir a darle una garrería aquí y tirar ese chingo de pelo Ero, sobe, wey Gracias.